Muy buenas tardes, quien les saluda a Marco Quiñones con las cámaras de 30 a 30, estamos aquí con Israelito Merino y Marquito Medina. Quiero que me comenten un poquito de la final que va a haber aquí dentro de la parroquia, un saludo a toda la gente de Guayabamba, la parroquia y a sus alrededores y a todas las parroquias del cantón, Quito y distrito. Coméntenme un poquito de esta final que va a haber aquí en la parroquia de Guayabamba. Bueno, como Plaza Comercial Nicolás estamos abriendo nuestras puertas de este lugar para que el día 8 de abril, a partir de las 2 de la tarde, este evento que está organizando la 30 a 30 y Marco Medina también, del interparroquial de Freestyle, sea como que tenga todo lo mejor. Entonces, ponemos a disposición nuestro espacio, un lugar amplio, un lugar que tiene plantitas, un lugar que está en el centro de Guayabamba, para que empiece a fortalecer estas intenciones de cultura, de hip hop, de los colectivos urbanos que existen y sobre todo tal vez hasta la juventud, darles estos espacios para que ellos puedan plasmar su arte, en este caso, pues del freestyle y el cantar. Marquito Medina, coméntame, ¿de dónde nace este arte? ¿Cómo estamos? A todos los que estamos dentro de lo que es la 30 a 30, la organización ya llevamos como unos 15 años detrás de proyectos haciéndolo y esta vez estamos con el interparroquial, ya con la segunda etapa junto a Mr. Nejo, Paco Narváez, a quien mando un saludo cordial, que es otro guerrero que está detrás con marcas como Inventivo, Spiro, que están dentro de lo que él hace, el trabajo de logística para que el interparroquial se dé. Hemos hablado también con Israel Merino, quien es un amigo con quien hicimos turismo por un rato y ahora estamos en la aventura de la cultura con los jóvenes que nos den cabida acá. El arte de la calle es muy bueno porque les vamos a demostrar que a pesar de esto nosotros somos una academia, como todos sabemos el Quito vuelve a la A, nosotros también volvemos a ser profesionales en la liga de freestyle, compañero. Coméntame, bueno, antemano siempre han dicho que este tipo de música es de vándalos y de gente que se dedica a las drogas y estas cuestiones, literalmente yo creo que no es así, coméntanos un poquito. Mira que Israel nos dé la apertura, claro, porque eso está conocido como que somos vándalos y a la final en la juventud todos tenemos errores, pero también hay que enmendarlos y ser de ejemplo para otras personas de que se puede lograr estudios, ser profesional, de tener a la familia tranquilo y de más que todo proyectar un mejor mañana para la parroquia, no sólo en el ámbito turístico, sino también cultural. Entonces Israel te podría comentar un poco… Israelito, coméntenos un poquito cómo es esto, cómo es este arte, de dónde nace este arte. Bueno, yo creo que más allá de la condición o la música que escuchamos, creo que debemos nosotros empezar a ser calificados por las acciones que hacemos, en este caso creo que la acción es representar el arte, la escenografía, la puesta en escena de una persona, el canto mismo, son muestras de arte y cultura que van mucho más allá de cualquier vicio, cualquier cosa que pueda darse en el mundo, que en realidad es algo que puede llegar a cualquier género de música, al rock, a la electrónica, al hip hop, pero vamos más allá, aquí hay un grupo de jóvenes que se organizan, es un grupo de jóvenes que tienen algo en mente, incluso yo creo que hasta es una exposición de la rebeldía, que muchos de los jóvenes, incluso Montalvo decía que esos pueblos son tristes cuando el joven no es rebelde contra quienes los oprimen, y creo que el hip hop es una muestra de eso, el hip hop es algo en lo que nosotros podemos desahogarnos, el hip hop es algo que tiene lírica con mucho fondo tras él, creo que el hip hop, el freestyle en este caso, el break dance que es la danza, el graffiti o los writers que son los que rayan las paredes, son esos, son modos de expresión, Marquito, entonces creo que darles estos espacios son importantes porque a veces el municipio, las personas o las autoridades no nos brindan estos espacios. Quiero preguntarte Marquito Medina, ¿cuáles son los espacios que nos ofrece nuestra parroquia como guayabambeños y como una parroquia amplia? ¿Cómo están trabajando con las autoridades de aquí? Porque es importante que todas las autoridades se unan a este tipo de trabajos, a hacer sociedad con toda la población, no sólo con pequeños grupos sino con todo el mundo, que es importante trabajar con ellos. Pepe Mujica decía que si no puedes limpiar la vereda de tu casa, que es algo sencillo, jamás podrás cambiar el mundo, cambiar la mente de las personas que no tienen la misma dirección que tú, entonces nosotros tenemos que demostrar con trabajo de que el arte que hacemos es realmente arte, para ser valorado, porque a la final si muestras que es algo callejero, urbano y que no tiene futuro ni trascendencia, tampoco es que epistemológicamente hablando va a tener evolución, entonces yo les invito a que se fijen en el trabajo que estamos haciendo, que apoyen la galería y el museo de grafiti urbano que vamos a empezar a hacer allá con los jóvenes que están dentro de lo que es grafiti, a la gente que está también en el freestyler con las becas junto a Di Artes que está conmigo en cámaras ahorita, que estamos dando becas a los chicos ya no acolitando como antes, vente a colito grava, ahora es, te ganaste una beca, quieres ser profesional, ven a los estudios, entrena, hazte un profesional, depende de ti, el futuro que te toque, entonces también como Israel menciona, los municipios nos irán las puertas porque como no lo ven como un arte convencional que se ejerza a gran escala, entonces nosotros también tenemos que hacer academias, tenemos que formar equipos, es lo que estamos haciendo, entonces para que aquí Plaza Nicolás nos abra las puertas es porque estamos haciendo las cosas bien, seguiremos haciendo las cosas bien y que la gente que se integre al equipo también las haga de la mejor manera para todos salir ganando. Qué importante escuchar estas palabras, qué importante saber que con esto podemos cambiar la sociedad, que esto no sólo es de gente como mucha gente toma y lo dice de gente dañada, no, esto es de gente sana, yo pienso que aquí se puede rescatar mucho la juventud, mi estimado Israelito. Y mira que al tener, no sé, en este caso, los chicos que cantar tienen que saber como que cosas, entonces se nutren de información que luego la reflejan en sus líricas, entonces como dice Marquito, prestar atención a estos jóvenes es esencial porque algo están hablando, algo están cantando y de algo también se están quejando, entonces escucharles es importante. Chau!